7 horas, esperemos que nos la postergue nuevamente, porque parece que acá no tenemos ninguna solución prevista por parte del gobierno al problema de las universidades o al problema del pueblo en general, no solamente al nuestro en particular. Tenemos una reunión a las 5 de la tarde y en base a eso estaremos discutiendo los docentes acá en Rosario a las 7 de la tarde en Humanidades y Arte hay una asamblea docente de todos los docentes de la universidad para evaluar la propuesta si es que la hay y si no, para continuar el plan de lucha. Lo mismo vamos a seguir con la universidad itinerante, estamos realizando hoy actividades, mañana, toda la semana tenemos previsto y vamos a estar trabajando junto con los estudiantes y con muchos decanos y decanas también que están junto con nosotros en la marcha del jueves, una marcha ejemplar a pesar del frío, la lluvia, 350.000 personas de Rosario fuimos 40 colectivos, muy muy importante. Y entonces vamos a estar esperando a ver si el gobierno escuchó algo, creemos que no. Postergaron para la tarde, postergaron para el viernes, postergaron para el viernes en la mañana, después para el viernes en la tarde y ahora finalmente para hoy a la tarde. Si no la postergan, y si la postergan va a haber que tomar otro tipo de medidas más radicales. Medidas más radicales, independientemente del paro, es la que están haciendo los estudiantes en muchos lugares. En nuestra misma universidad es la que están haciendo estudiantes y docentes en otros. La universidad de Río Cuarto está tomada, colegios están tomados en distintas partes del país. Porque la lucha no es por nuestro salario, la lucha es por la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad que supimos gestar.